En el corazón del sudeste asiático, se encuentra una de las ciudades que más rápido crecen del mundo. Singapur, una metrópolis próspera y futurista. En la que la fauna salvaje se ha adaptado a la vida urbana. Pero en los márgenes de la ciudad, aún existe la naturaleza virgen. El bosque lluvioso tropical. Una extraordinaria diversidad de animales y plantas viven aquí, en este hábitat de múltiples niveles. Desde las vertiginosas alturas del dosel arbóreo, hasta la penumbra del suelo del bosque. La vida en la jungla sorprende por su exuberancia. En ella, las especies tienen que luchar para poder sobrevivir. Estos son los extraordinarios habitantes que aún siguen viviendo en los bosques de la ciudad salvaje. Ciudad salvaje. La vida en la jungla. Los bosques tropicales acogen una variedad de especies mayor que ningún otro hábitat terrestre. Es un entorno donde abunda la luz, el agua y los nutrientes. Que juntos crean un exuberante mundo tropical. Incluso en las pequeñas reservas forestales de la ciudad, la diversidad es asombrosa. Y aquí, sorprendentemente, vive uno de los primates menos conocidos del mundo. Este es el Shurili de Bandas, un mono arbóreo de gran tamaño que solo se encuentra en Malasia y aquí, en Singapur. En otros lugares, los bosques donde antaño vivía han sido destruidos. Solo han sobrevivido algunos centenares de individuos. Y en este bosque de Singapur vive al menos el 60% de ellos. Con una altura de algo más de un metro, son los primates no humanos más grandes de la ciudad. Pero incluso aquí, muy poca gente sabe de su existencia. Tímidos, sigilosos y asustadizos, viven en pequeños grupos familiares en lo más alto de los árboles. Este grupo de nueve es uno de los más grandes. El jefe del grupo, el macho alfa, ha estado ocupado. Ha tenido cuatro retoños en los últimos años. El Benjamín de la familia solo tiene 12 meses. Este es un padre despreocupado. Mamá se ocupa del bebé. Y a su edad, este pequeño aún tiene mucho que aprender sobre la vida en el dosel árboreo. Los árboles más grandes del bosque tropical de Singapur pueden superar los 40 metros de altura. Estos gigantes se elevan sobre el resto de la vegetación. Sus copas son el lugar más soleado de la jungla. Debajo, la vida no es tan luminosa. Solo un 10% de los rayos solares se filtran hasta el sotobosque. Y en el suelo del bosque, la oscuridad es aún mayor. Todos y cada uno de los residentes aquí ocupan su nicho particular dentro de este mundo de múltiples niveles. En el tronco de un árbol, a media altura, está el hogar de un pequeño lagarto. Un draco melanopogon, maravillosamente camuflado. Rara vez, prácticamente nunca, desciende al suelo. El almuerzo llega hasta él como un tren de sushi bien engrasado. Con su lengua veloz y pegajosa, coge lo que más le apetece. El bufet casi nunca se agota. Ha escapado una. No hay que preocuparse. Hay muchas más en el lugar de donde vino. En pocos minutos ha engullido más de 20 hormigas. La vida en el tronco es bastante buena. Pero en el sotobosque, la vida a veces puede resultar muy solitaria. Ha llegado la hora de que se busque una pareja. Pero tan maravillosamente camuflado como un trozo de corteza. ¿Cómo podría verle una posible compañera? Bueno, él tiene una bandera. Es un colgajo en la garganta que agita en las grandes ocasiones. Ahuyenta a los otros machos. Y atrae a las hembras. Esta ha recibido el mensaje. Las cosas progresan rápido. Ella ya se ha mudado con él. Pero hay un problema. La señal del macho ha atraído la atención de una serpiente látigo oriental. También ella es una maestra del camuflaje y una cazadora muy habilidosa. Posee una visión extraordinaria gracias a sus ojos alargados, situados en el extremo de la cabeza. Y un lagarto del tamaño de un lápiz. Es un almuerzo excelente. El draco se olvida de la hembra. Es el... Sálvese el lagarto que pueda. Y decide marcharse volando. Desplegadas sus finas alas, una en cada flanco, le permiten deslizarse más de diez metros de un solo salto. Una vez a salvo en otro árbol, es el momento de volver a hacerse invisible. Las reservas forestales de Singapur son pequeñas. La más grande de todas tiene poco más de 2.000 hectáreas. Pero entre todas albergan 20.000 especies de animales y plantas terrestres. Y en las profundidades de la jungla, aún se siguen descubriendo nuevas especies. Con la oscuridad aparece una rareza extraordinaria. Un diminuto ciervo ratón. Se creía que esta pequeña criatura se había extinguido hace 80 años. Pero recientemente, se le ha vuelto a encontrar en una de las islas del país. Con una altura de poco más de 30 centímetros, el ciervo ratón es uno de los animales más pequeños con pezuña. Se alimenta principalmente de la fruta que cae de los árboles. Es una criatura solitaria y comprensiblemente muy nerviosa, porque no tiene otra defensa que la invisibilidad. De puntillas sobre sus pequeñas pezuñas, se mueve entre la maleza sin hacer el menor ruido. El escondite es seguro. Puede sentarse a comer. Con un estómago compartimentado, como el de las vacas, tiene que masticar y volver a masticar cada bocado. El redescubrimiento de una especie como esta en un país tan pequeño es algo realmente extraordinario. Y quién sabe qué otros secretos podría contener aún el bosque. En los bosques centrales de Singapur, la vida en la copa de los árboles puede ser idílica. Hay comida en abundancia para todos. Pero aún así, son necesarias ciertas habilidades para sobrevivir en el dosel arbóreo. Los monos más pequeños deben aprender a trepar desde su más tierna edad. Los juegos ayudan a mejorar la coordinación para trepar. El pequeño de la familia aún no está preparado para unirse a sus bulliciosos hermanos. Pero ganar confianza moviéndose entre las copas de los árboles es crucial. A diferencia de otros primates arbóreos, estos casi nunca bajan al suelo. Y eso que tienen que recorrer largas distancias por las ramas para encontrar su comida favorita. Esta mañana, una de las delicias más preciadas del bosque ha llamado su atención. De tamaño similar al de la piña, el zempedak o jaca de la India es uno de los frutos más grandes del bosque. El esfuerzo merece la pena. Con sus cuerpos ligeros y delgados y sus largas y ágiles extremidades, los surilis atraviesan las estrechuras en el dosel. Pero este joven es demasiado pequeño para dar un salto tan gigantesco. Mamá tendrá que cargar con él. Un bebé a bordo significa más peso, así que tiene que calcular su salto con mucha precisión. Una vez todos a salvo al otro lado, el grupo puede empezar a comer. Puede que la fruta no esté del todo madura, pero eso no parece importarles. Sus enormes barrigas contienen unas bacterias intestinales especializadas que les ayudan a digerir la comida. Y eso les permite alimentarse de una gran variedad de frutos y hojas. Pero justo cuando la familia se encuentra más cómoda, enseguida queda claro que tiene compañía. Drongos de raquetas grandes. Tanto el macho como la hembra tienen largas plumas con una parte del ástil desnudo. A este polluelo aún le está creciendo su primer par. Acaba de dejar el nido y mamá le enseña ahora cómo encontrar comida. Primera lección. Cómo sacar provecho de tus peludos vecinos. Los drongos se alimentan principalmente de insectos. Pero detectarlos puede resultar laborioso. Es más fácil dejar que otros hagan el trabajo. Los viajes de los surilis a través del dosel provocan bastante revuelo y asustan a muchos de sus vecinos más pequeños. Uno para mamá y otro para el pequeño. Los surilis y los drongos viven pacíficamente unos al lado de otros. Pero la vida aquí no siempre es tan amigable. El bosque es el hogar de millares de diminutas criaturas que a menudo pasan desapercibidas. Muchas de ellas son raras y misteriosas. Esta es una oruga de saquito. Es una oruga que fabrica su propio camuflaje. Con un montón de ramitas o a veces un poco de musgo. Muy cerca hay una pareja de chinches escudo. Este apareamiento de extremo a extremo se prolonga desde hace horas. Cuando por fin terminan la hembra pone un centenar de huevos. Pero la vida entre la vegetación puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. Esta crisálida no tiene ninguna posibilidad contra uno de los animales más eficientes del mundo. La hormiga En Singapur hay al menos doscientas especies diferentes y cada una de ellas desempeña un papel especial en el ecosistema. Una de las más grandes y agresivas es la hormiga tejedora. Esta hormiga arbórea es también una de las mejores ingenieras del bosque. Las hormigas tejedoras usan hojas vivas para construir sus nidos. El trabajo en equipo es esencial para terminar la tarea. Juntas diseñan y esculpen su casa. Unas almohadillas especiales en sus pies permiten a la sobrera sujetarse boca abajo. No necesitan cuerdas de seguridad. Una vez han dado forma de vaina a la hoja es el momento de traer las pistolas de pegamento. Con mucha suavidad exprimen a sus propias larvas para que expulsen su pegajosa seda. Así cosen las costuras que mantienen unidas las hojas en la posición correcta. Las obreras trabajan sin descanso para expandir su colonia. Los nidos pueden alcanzar el tamaño de un balón de fútbol. La reina se esconde dentro del mejor. Su trabajo es bombear huevos sin cesar. mientras su equipo de ingenieros le lleva comida. Hacen que parezca fácil pero esta dura tarea las deja sedientas. Afortunadamente tienen su propio bar de zumos. siempre tienen rebaños de diminutos pulgones cerca de los nidos. Con una suave caricia estos dóciles insectos expulsan unas gotas de dulce ligamaza. Es una bebida energética y dulce. Justo lo que necesita una obrera. Ya es casi la hora de volver a la obra. Cuando termina el día en Singapur emergen otras criaturas nocturnas. Y la ciudad se transforma en un paisaje muy diferente de luz y color. Pero en lo más profundo del bosque la naturaleza ofrece su propio espectáculo nocturno. Una lámpara de luz ultravioleta revela hongos y animales que pueden brillar en la oscuridad. Un escorpión de cola larga. Esta especie pertenece a una de las familias más antiguas que existen hoy. Llevan viviendo en el planeta desde hace 450 millones de años. Los escorpiones son casi indestructibles. Están blindados por un duro exoesqueleto. Tienen fuertes pinzas y un aguijón. de esta especie caza al acecho. Espera pacientemente que llegue su presa. un solo grillo como este le puede durar meses. Los escorpiones no son quisquillosos con la comida. no dudan en devorarse unos a otros cuando se presenta la oportunidad. Es un final brutal. Pero los escorpiones no han sobrevivido tanto tiempo siendo quisquillosos. cuando el sol se eleva sobre Singapur la temperatura diurna comienza a subir. Las criaturas de sangre fría del bosque necesitan ese calor para ponerse en marcha. Puede que esto parezca el paraíso. Pero a veces está muy lejos de ser idílico. La selva tropical es uno de los sistemas más competitivos de la tierra. Sus habitantes tienen que batallar sin descanso si quieren sobrevivir. Luchan por alcanzar la luz y luchan por aparearse. la elegante serpiente liana. Una especie arbórea que vive en todo el sudeste de Asia. Ambos sexos suelen ser solitarios. Pero hoy hay algo en el aire. las feromonas liberadas por esta hembra. La señal de que está lista para aparearse. Hay tres pretendientes. Todos esperan conquistarla. Pero será ella quien elija. Si quieren tener alguna oportunidad tendrán que pelearse por ella. Haciéndose la dura ella pretende encontrar al macho más fuerte y decidido. Las serpientes tienen al menos 16 veces más músculos individuales que un humano normal. Y usan esa fuerza para aplastarse y apartarse del camino unas a otras. La batalla por aparearse se prolonga durante horas. hasta que finalmente uno de los machos consigue situarse en la posición correcta. una suave caricia con el mentón es la forma de seducir a la hembra. Parece que la ha conquistado. Ahora él tiene que alinear sus órganos reproductivos con los de ella. no es nada fácil con los otros dos machos intentando sumarse. Pero parece que todo termina alineándose. Se cree que esta es la primera vez que se filma el ritual de apareamiento de la elegante serpiente liana. y se grabó justo aquí en el bosque de Singapur. Puede que la jungla sea un refugio para la fauna salvaje pero el mundo urbano nunca está lejos. Algunos de sus habitantes se han adaptado y se aprovechan de ello. Un edificio al borde del bosque es el refugio perfecto para una colonia de murciélagos de la fruta. Durante el día estos mamíferos nocturnos descansan. Pero no todos están listos para dormir. Un pequeño hambriento mantiene despierta a mamá. Tiene poco más de un mes y depende totalmente de su leche. Pero ser una madre murciélago no es una tarea fácil. Los bebés son como lapas. Él no se despega nunca de ella. Incluso mientras se acicala, el cachorro se mantiene cerca. Es un poco complicado, pero ella se las arregla para acicalarse con él. Mantener las alas en perfecto estado es muy importante. Esta noche volverá a salir volando en busca de comida. Pero de momento, con el bebé alimentado y limpio, puede disfrutar de un merecido descanso. el murciélago es uno de los pocos animales del mundo que duerme boca abajo. Unos tendones especializados en sus pies hacen que colgarse sea fácil. Y el diseño de este tejado es perfecto para ellos. Alto, seguro y protegido del calor del mediodía. Durante las horas más calurosas del día, la temperatura en el bosque puede llegar a alcanzar los 34 grados centígrados. Sus habitantes hacen todo lo posible por mantenerse frescos. Un cárabo de las pagodas agita su garganta. Es una forma de jadear para refrescarse. Otros simplemente se estiran y dormitan. Mientras el resto de la familia se relaja, el macho alfa hace guardia. Los machos abandonan su familia cuando cumplen cuatro años para intentar formar su propio harén de hembras. Pero el liderazgo de un macho alfa nunca está asegurado. Siempre existe el peligro de que otros machos jóvenes intenten robarle sus hembras. Y acaban de llegar dos solteros jóvenes. Las hembras y los más pequeños se dispersan. Esta es una situación peligrosa. Los invasores podrían estar buscando pelea. Su líder tiene que ahuyentarlos. En los árboles se desata el caos. los vecinos. Los vecinos se dan los vecinos. Los vecinos son los Un último empujón y los intrusos desaparecen. El macho alfa ha asegurado el territorio de su familia. Pero con el revuelo, el miembro más pequeño del grupo se ha alejado. Perdido y solo en el bosque, es vulnerable. Y se avecina una tormenta. El miembro más joven del grupo de Surilis sigue estando en un aprieto. La tormenta se acerca. La jungla de Singapur depende de un elemento vital. La lluvia. El agua es la savia del bosque. Más de 800 millones de litros caen en pocas horas. Los animales hacen todo lo posible por encontrar un refugio. Pero algunos tienen que aguantar el chaparrón. Asustado y solo, el pequeño de la familia hace todo lo posible por mantenerse seco. La jungla de Singapur. Los animales hacen todo lo posible por Plantas. El agua es la que se encuentra en el abuelo. El agua es la que se encuentra en el abuelo. La gente está en el abuelo. La comodidad es la que se encuentra en el abuelo. Es una comodidad de plantas. Hasta que, finalmente, acaba el diluvio y la familia de Surilis se pone en movimiento. Cuando escuchan las llamadas desesperadas del pequeño perdido, acuden a recogerlo. De nuevo con mamá. Tiene suerte de que le hayan encontrado a tiempo. A su edad, aún depende del resto de la familia para encontrar comida. Pero el tiempo que ha pasado lejos del grupo es un primer paso hacia la independencia. Gracias por ver el video. En toda la isla de Singapur es la estación de la fruta. Enormes durios maduros caen al suelo. Mientras, en las alturas, otras plantas dan un toque de color al verde de la vegetación. Es una fiesta para muchos animales. Y la ardilla oriental hace todo lo posible por ser la primera en la fila. Con un peso de aproximadamente 200 gramos, estos pequeños acróbatas pueden saltar más de 3 metros. Es un desafío mortal. Todo por llegar hasta una pieza de fruta. Pero a veces se requiere algo más que una acrobacia mortal para alcanzar las mejores frutas. El cempedac por fin está maduro. La pulpa de su interior recuerda a las natillas dulces. Pero antes, tienes que conseguir atravesar su piel dura y correosa. Para ese trabajo se requiere un tipo diferente de acrobacia. Un ejercicio de equilibrista boca abajo. Finalmente, su persistencia ha dado sus frutos. El cempedac maduro es una de las frutas más deliciosas del bosque. Y la ardilla no es la única que quiere una pieza. O más bien, todas. Y aunque ella ha hecho todo el trabajo duro, eso no significa que los que están abajo no puedan tener su parte. Un joven ciervo-ratón pequeño. Es muy raro verlo durante el día. Al igual que las demás especies de ciervos-ratón, prefieren alimentarse al amparo de la oscuridad. No sabemos cuántos ciervos-ratón sobreviven en Singapur. Antaño la especie vivía por todo el país. Ahora solo lo hacen en esta reserva forestal central. En la misma jungla que es el hogar del surili de bandas. Estos últimos días, el grupo se muestra más cauteloso de lo habitual. Y enseguida se descubre la razón. Tras cinco meses de embarazo, una de las hembras ha dado a luz. Con tan solo unas pocas semanas, el bebé depende por completo de su madre. Y ella lo lleva constantemente de la mano mientras él empieza a aprender a moverse entre los árboles. Cerca de allí, su hermano mayor ha dejado ya de ser el pequeño del grupo. Es otro paso hacia su independencia. El recién nacido es más vulnerable en los primeros meses de vida. Pero mamá hará todo lo posible por protegerlo. Lo llevará en brazos hasta que sea lo bastante mayor como para explorar solo su mundo en la copa de los árboles. Los bosques de Singapur son un hogar para miles de residentes. Son muchos los niveles de vida interconectados. Son valiosos viajeros que merece la pena preservar dentro de la ciudad. Es un sorprendente mundo, salvaje y tropical. Estos son los habitantes del bosque que hacen de Singapur. Singapur, la ciudad salvaje.